Así que empieza lo bueno, ¿eh? Pero que mira como lo crea delante no, no va a que la crea Pero que mira como lo crea delante no, no va a que la crea Pero que mira como lo crea delante no, no va a que la crea Pero que mira como lo crea delante no, no va a que la crea Tú roneas porque vale, tú roneas porque vale Si no la tierra vacita, que se cuida por la calle Tú te vienes querelando, tú te vienes de Madrid Si no se oye mal a ojo, a ti solo va a que la crea Pero que mira como lo crea delante no, no va a que la crea Pero que mira como lo crea delante no, no va a que la crea Vamos allá para la siguiente luna Vamos allá para la siguiente luna Esta tontilla de dicha bola la presta divina por mí Porque yo ve, para mi niño que lo tenía sin comer Y me llevaron, y me llevaron a dejar solitos los peces A ver los niños que me llevaban, se echaron a llorar Y el más pequeño, que dice papá, al papayito donde va Con su mamá, con su mamá, se divertía con los demás Y mirando como me veo, que en esta cárcel me pío Llorando de no sería, y si sabes de mi niño En vida de mi libertad, que yo me tengo que dejar Que lo parezco con mi niño, pero que no hay que parar Dame veneno, que quiero morir Dame veneno, hay que perder la muerte que vivir contigo Dame veneno, hay para morir Dame veneno, que quiero morir Dame veneno, que quiero la muerte que vivir contigo Dame veneno, hay para morir Anda, ¿cómo se mueve? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 v ¡Suscríbete al canal! 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 Soy como fuego, que me dio la sociedad Tengo vida entregando, como se tiene que gastar Que me importa el mañana, si yo lo veo de llegar Soy un perro callero, y yo vino quemada Vivo solo y como puedo, soy muy duro de pegar Vivo solo y como puedo, soy muy duro de pegar Vivo solo y como puedo, soy muy duro de pegar Vivo solo y como puedo, soy muy duro de pegar Vivo solo y como puedo, soy muy duro de pegar La pala, la pala me enamoro, amor en el alma me penetró La pala, la pala me mandó, y pronto mi dueña se convirtió La pala, la pala me enamoro, amor en el alma me penetró ¡Oye! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias.